Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. ¿Sabía usted que la Ciudad de México tiene más áreas verdes que áreas de concreto? Hay muchas cuestiones de esta ciudad que no conocemos y hay una oferta enorme en el bosque de Chapultepec de actividades familiares que debemos de aprovechar. El bosque no es un lugar exclusivamente de conservación, sino que es un lugar que se puede disfrutar de manera familiar y de manera abierta. Los invitamos a conocer los rincones del bosque de Chapultepec con una invitada especial. La secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal, Tania Müller. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Esteban. Gracias por la invitación. Oye, platícanos, Tania. Ha habido una campaña muy importante sobre el bosque de Chapultepec. ¿Qué representa el bosque de Chapultepec en una ciudad tan grande, tan habitada, tan contaminada, tan difícil como es la Ciudad de México? No, sin duda alguna. El bosque de Chapultepec es nuestro bosque. Es el bosque más emblemático, no solo a nivel Ciudad de México, sin duda a nivel nacional. Y bueno, en una mega ciudad como la nuestra, el poder tener estos espacios verdes en donde hay tantas actividades. En la primera sección tenemos el zoológico, tenemos el altar a la patria, el bosque de Chapultepec. O sea, un espacio emblemático, muy histórico. ¿Cuánto mide el bosque? Son 687 hectáreas, dividida en tres secciones. Y justamente ahorita estamos trabajando el plan maestro de la segunda sección del bosque de Chapultepec, donde hay una concentración de varios museos de la ciudad, de varias fuentes. Y bueno, estamos trabajando de la mano con el fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Pero, ¿cuál es la importancia de este espacio? ¿Y por qué esta rehabilitación? ¿Y por qué un plan maestro para la segunda sección? Pues yo diría que es muy sencillo. Simplemente estamos como gobierno comprometidos con el tema ambiental, pero también con el tema de espacio público. En nuestra ciudad es fundamental tener estos espacios, estos parques. El jardín de toda la ciudad. Exacto, donde puede haber una convivencia, ¿no? Y es un espacio de integración social también. Entonces, de manera, digamos, fue una meta muy interesante porque siempre los planes que se han tenido para el bosque han sido trasexenales. Y ahorita tanto el gobierno como el fideicomiso nos pusimos una meta muy ambiciosa de concluir el plan maestro de la segunda sección en cuatro años. ¿Qué es el fideicomiso? Es una asociación en donde por más de diez años ellos han participado también con el financiamiento y la recuperación del bosque Chapultepec. Es sociedad civil, digamos. Es sociedad civil a través de los planes maestros. Entonces, la verdad es que son un gran aliado del bosque Chapultepec. Y nuevamente este plan maestro de la segunda sección lo trabajamos de la mano con el fideicomiso provozque Chapultepec, sociedad civil. Y me parece que en ese sentido es un reflejo de lo que puede hacer gobierno con sociedad civil y los buenos resultados que podemos dar cuando trabajamos de manera conjunta. Que eso es fundamental. ¿Y la tercera sección? La tercera sección es un espacio más de barrancas en donde sin duda también vamos a tener que intervenir. En cuanto terminemos el plan maestro de la segunda sección estaremos viendo y elaborando el plan maestro de la tercera. Pero tiene una vocación, digamos, más de ecoturismo, de conservación. Por la misma orografía o por la misma naturaleza que tiene la tercera sección, como mencionaba, son barrancas. Son cuatro ejes los que estamos trabajando. El de movilidad, el de áreas verdes, el de agua. Recordemos, tenemos varias fuentes en la segunda sección. Y todo lo que tiene que ver con los servicios, es decir, ordenar también el comercio. Que me parece que es algo también muy importante para que haya una convivencia y un orden para quienes visitan el bosque Chapultepec. ¿Cuándo nace, cómo surge, cuál es la historia del bosque? Bueno, el bosque Chapultepec tiene una historia de más de 3 mil años. Desde nuestra historia prehispánica, el Tlatuani Moctezuma justamente, pues ahí tenía una parte importante en cuanto a los baños que se tienen de ahí. Él creó el primer, digamos, zoológico también. Y de ahí tenemos una gran historia en Chapultepec. Y bueno, de ahí se ha venido, digamos, transformando, ¿no? Pues cuando estaba el emperador Maximiliano, el castillo de Chapultepec, que en términos históricos es riquísimo. Y en ese sentido, pues bueno, ha venido sucediendo una transformación del mismo bosque conforme a la ciudad. Pero se ha mantenido como este gran pulmón y este gran espacio público que recibe 15 millones de visitantes al año. En promedio cada fin... Más de un millón y medio al mes, digo, alrededor de un millón y medio al mes. Sí, cada fin de semana tenemos casi 250 mil visitantes. Entonces realmente es un espacio que puedes disfrutar en familia, en pareja, con los amigos. Y es un gran espacio público que tiene la Ciudad de México. ¿Está sano el bosque? Está sano, es seguro, pero sin duda alguna ahí todavía tenemos que hacer y por eso el plan maestro de la segunda sección es un rescate integral desde la parte de movilidad, que es lo que estamos trabajando ahorita. ¿Qué significa qué? Pues darle prioridad a quienes van a visitar el bosque, que puedan caminar de una manera más segura. A los deportistas, tiene una vocación entre semana muy deportista, la segunda sección. El segundo gran proyecto es la Fuente de Xochipilli y el Paseo de los Compositores, que es un espacio, digamos, el corazón en su momento de lo que fue el bosque Chapultepec, porque tiene como un elemento importante el agua. Y en ese sentido vamos a trabajar también de la mano con el fideicomiso para rehabilitar esta Fuente de Xochipilli. Hay el paseo de los compositores. Todavía hay que hacer bastante saneamiento también del arbolado y eso es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho eucalipto en la segunda sección del bosque Chapultepec, que es un arbolado de riesgo y que muchas veces siempre el retirar un árbol causa ahí un poco de resistencia entre la ciudadanía. Rápidamente, Tania, ¿qué actividades hay los domingos? ¿Se paga por ellas? ¿Son gratuitas? Creo que incluso se puede ver el cine un día al mes en lancha, ¿no? Le llaman algo así como el lanchacinema. En fin, hay muchas actividades muy divertidas. Cuéntanos de ellas. Sí, bueno, el pasado mes de marzo pusimos en marcha lanchacinema con el jefe de gobierno, en donde el primer sábado de cada mes puedes disfrutar de manera totalmente gratuita el cine al aire libre. Llegas con la familia, con el novio, la novia, con los amigos a una lancha y ahí tenemos, puedes disfrutar a partir de las 8 de la noche. Hay lanchas de dos personas, cuatro y seis, entonces va dependiendo. Pero lo rico de esto es que disfrutas el bosque de otra forma totalmente distinta. O sea, disfrutamos nuestra ciudad o podemos disfrutar nuestra ciudad totalmente distinta. Realmente aprovechar este espacio público que es el bosque de Chapultepec. Y lo que hemos tratado es justamente también de reactivarlo de noche, ¿no? Normalmente el bosque en verano cierra a las 19 horas. Aquí lo puedes disfrutar casi hasta las 23 horas que termina la función. Todavía pasear un poco de manera totalmente segura. Por otra parte hemos hecho también recorridos en bicicleta nocturnos que se ligan justamente al programa Muévete en Bici, que ahora tiene 48 kilómetros, como mencionabas, es todo reforma. Y también estamos reactivando, por ejemplo, actividades en el Museo de Historia Natural. Cuando hay eclipses también pueden ir al museo de manera gratuita, observar. Entonces realmente estamos tratando de reactivar nuestros espacios públicos también en un horario nocturno, que es muy importante. Y que la gente los disfrute, ¿no? Fundamentalmente. Sin duda alguna. Yo estaba leyendo que una ciudad sana, digamos, más o menos debe tener por habitante 9 metros cuadrados en adelante de áreas verdes. En la Ciudad de México, ¿cuál es la proporción de este...? Mira, tenemos delegaciones con un alto índice de áreas verdes. Tenemos 9 delegaciones que tienen suelo de conservación. El suelo de conservación principalmente son nuestros bosques, ¿no? Coajimalpa, la zona lacustre de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, en donde tenemos pinos y la parte lacustre. Y claro, aquí tienes, en estas delegaciones, tienes por arriba de 15 metros cuadrados por habitante. Evidentemente las zonas o las delegaciones que son muy urbanas, como Coctemo, Quistacalco, pues nos podemos ir hasta 5 metros cuadrados por habitante de área. ¿Pero el promedio qué serán...? El promedio estamos más o menos en 6 metros. Sí. En 6 estamos por debajo de la recomendación internacional. Y de ahí la importancia que hemos hecho en esta administración de realmente no solo recuperar suelo de conservación que estaba invadido, sino también hacer una reforestación importante, ¿no? Pues digo, siempre las obras son muy polémicas por el impacto ambiental que tienen, sin duda alguna. Pero estamos reforestando, por ejemplo, con magnolias de más de 6 metros. Entonces son árboles... Sí, no son arbolitos de... De metro y medio, ¿no? Sino que ya son árboles grandes. Sí, sí, sí. Ahora, la gente en general no sabe que el DF no es esta ciudad de concreto, sino que la mitad del DF o más es bosque. Es suelo de conservación, el 59%, prácticamente el 60%. Casi el 60%. Esos son muy buenas noticias para los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Sin duda alguna y por eso la importancia de recuperar estos espacios que luego se invaden de manera ilegal y que hay que ir y pues realmente retirar las construcciones o la infraestructura que existe. Porque aquí es donde justamente se da la infiltración del agua, la captura de carbono, la producción de oxígeno. Es un hábitat, por ejemplo, para especies endémicas. No sé si conoces el zacatuche o el conejo. Es un conejo muy pequeño que lo tenemos en el zoológico de Chapultepec. Y que es un conejo, una especie que solo encuentras aquí en las faldas de la Jusco. Así es. Entonces de ahí la importancia de realmente proteger estos espacios y nuestro suelo de conservación. Para finalizar esta conversación, Tania, tú eres una pionera de las azoteas verdes. Sí. Obviamente las azoteas verdes serían una solución para incrementar las áreas verdes de la ciudad. Bueno, sin duda alguna y por eso hemos establecido una política pública que implica en esta administración hemos hecho más de 20 mil metros cuadrados de azoteas verdes en edificios públicos, en hospitales principalmente y en prepas. No en escuelas públicas. Porque en la parte de salud sabemos que la tasa de recuperación del paciente es mucho más rápida cuando tiene acceso a un espacio verde natural. Y en las escuelas públicas pues sabemos que, o creemos que es muy importante esta parte educativa de también despertar el interés de los alumnos y que vean que una cubierta no tiene que ser la cubierta tradicional, gris o con el impermeabilizante tradicional, sino que se puede transformar en un área verde con beneficios ambientales. E incluso lo que ahora está muy de moda, ¿no? Los huertos urbanos y el tema productivo que también se puede dar en las azoteas. Entonces para nosotros ha sido fundamental ese aspecto tanto ambiental como educativo. Si alguien está interesado, Tania, en los programas que tiene la Secretaría de Medio Ambiente en el DF, tanto de azoteas como el reciclatón y todo lo que tiene esa materia ecológica, ¿dónde puede consultar toda esta información? Bueno, nuestra página es www.cedema.df.gov.mx. También la mayoría de las actividades están en nuestra cuenta en las redes sociales de Twitter, que también es arroba sedema. Entonces ahí pueden encontrar toda la información. Pues muchísimas gracias por esta conversión. Y ya saben ustedes, si quieren gozar de la ciudad, pues hay que consultar la página. Todas las actividades son gratuitas y por lo que vemos, pues hay una enorme variedad para todas las edades y para todos los gustos. Pues hemos visto muchas cosas, mucha información muy interesante sobre nuestra ciudad, sobre el Bosque de Chapultepec, y a este esfuerzo de conservación que está haciendo la sociedad a través del Fideicomiso del Bosque de Chapultepec, a través de las autoridades de medio ambiente de la ciudad. Hay que sumar el compromiso personal de cada uno de nosotros de mantener nuestras áreas verdes limpias, cuidadas y, ¿por qué no?, de hacer un esfuerzo de sumar más áreas verdes a la ciudad. Desde la azotea hasta todo lo que se les ocurra. Muy buenas noches.